El plan con Sankin va a ser más bien entrar con Dada, empalar y de ir recién meterle el epicenter. Así es, chicos. Y no nos olvidemos que Doritos premia el atrevimiento de sus seguidores. Y tú puedes ser uno de los 19 ganadores del sorteo Spider-Man, lejos de casa. Donde te podrías llevar hasta, escucha bien, un PlayStation 4. Así que revisa la página de Doritos para enterarte de los detalles. Ahí ya tenemos nuestro Doritos. Esta es la presentación, chicos, de Doritos Spider-Man. No está de cabeza, como decía Daniel. No está de cabeza, pero no. Así es la presentación, con sabor parrillada. Así que, chicos, está bastante bueno. Está bastante bueno, se los recomiendo. Así que ya saben cómo participar. Y sobre todo ese PlayStation, Lucky. Así que ya saben, chicos, entra a la página de Doritos para que puedan informarse mayor del torneo, mayormente del torneo. Así que PlayStation 4, que puede ser para ti, para ti, para el que está viendo. ¿Para mí? Bueno, fuera, mano. Vas a un PlayStation 4, pues. Volvemos entonces a la partida ya esperando que salgan los héroes al terreno de juego. Y ahí va, ¿no? Vemos a Paradox. Darcy. Con su Darcy. Y en contra de la escuadra de Unknown Team. Así que sin más preámbulos. Espero que no pausen, por favor. Ya. Por fin, por fin. Una partida normal. Vamos a comenzar con la presentación de los equipos en la parte inferior izquierda de sus pantallas. En la facción de Radiant. La escuadra de Golden Mulas. Vemos ahí al Abaddon del señor Jericho. También vamos a ver al pugna de Murdock. Ember Spirit en... Bueno, como posición número uno, controlado por Dreamer. Vemos también al Spirit Breaker en manos de Dano. Y por último, pero no menos importante, vamos a ver ahí el Darkseer de Paradox. Que tenemos Pau Pau por parte de la escuadra de Unknown. Tenemos en la midlane a Roboceta manejando el Outworld de Border. Tenemos también en esta safelane a nuestro amigo el... Dije safelane, camarita. A nuestro amigo Tiares manejando el Breaking. Acompañado de Wig, ¿no? Su support, posición 5, su capitán. Y en la parte de abajo está Yadomi con el Sankin. Acompañando a Valkyria con su ya clásico conocido y famoso mundialmente... O bueno, quizás no... Batrider. Ahí está. Vamos a esperar... Que suene la corneta. Ahí está. Para ya dar inicio a esta partida. Ahí está el Lion's Shelf. Lo que mencionábamos, ¿no? Daño elevado. Es una de las habilidades muy molestas en un early game. Vemos que ahí el Batrider consigue la runa en la parte inferior. Pero en la parte superior, pues la escuadra de Golden Mulas también hace lo suyo. Ahora, Dreamer. Cuatro cargas de Sneaking Napal. Es demasiado. Mira, Dreamer. Tú lo mandas a que... A la safelane a evitar a lo de... Pero te encuentras con el Batrider. Que también va a ser muy, muy fastidioso. Por ahí Gericho le va a ayudar, ¿no? Con el escudo. Pero quizás no sea suficiente. Porque es verdad. El escudo te limpia, ¿no? Todas las cargas en Napalm. Pero al ser dos héroes de Mele, por lo general van a estar muy cerca los dos. Y puede Valkyria jugar a meter Napalm a los dos. Mira, por ejemplo. Ahí lo ves. Tres cargas en uno y cinco cargas en el otro. O sea, ya. Puedes salvar a tus carries. Pero claro. Pero te sacrificas tú. Ahí está el Lavadon tratando de resistir. El Brought Strike por parte de el Sand King. Así que no pasa mayor. Mientras tanto, en la parte superior el Cascade del Wish Doctor. Jugando muy agresivo. La escuadra de Golden Mulas. Pues ya están con el hype de la partida anterior, ¿no? Una partida que les termina durando 54 minutos para ser exactos. En el cual terminan ganando. Ahora, recuerden que todavía nada está dicho para la escuadra de Golden Mulas. Porque necesita ganar esta partida. Sí o sí. Igualmente la escuadra de Aungnau. Sí, y ahí está. Vemos que Valkyria nivel uno es el momento. Todo tranquilo en la parte inferior. Gastando recursos. Gastando los tangos. Mientras tanto, en la parte superior el Wish Doctor puede ser que caiga. Tiene el Cascade. Juega bajo torre. Aparte la defensa que te brinda, ¿no? La torre es muy importante. Claro. Todo tranquilo. Vemos las cargas de Sneaking Nappa. Nueve cargas. Y ahí está. Pero, pero, Jericho se queda a merced de Valkyria. Pero se sobre extiende. Valkyria vuelve, ¿eh? Se sobre extiende. Valkyria termina cayendo. Y se deniega a Jericho. Ahora, ¿vamos a contar cuántas veces para Jericho en la base? ¿Qué? ¿Cuántas veces para Jericho en la base? ¿Y cuántas veces para en la línea? Porque, la verdad, cada pelea que vemos, Jericho se deniega. Pero está bien porque le da espacio. Un poco de experiencia también que no es compartida junto con este Ember Spirit. 1-0 en el marcador. Se termina llevando el kill la escuadra de Golden Mulas. Pero en la parte superior, rápidamente la respuesta por parte de la escuadra de Outnow Team. Terminan matando a Paradox que se encontraba con el Darkseer. Mientras tanto, sigue la agresión en la parte superior. El stun por parte de Tiares. Cuidado, el caskid. Rebota, rebota. Adiós. Adiós, Spirit Breaker. Termina cayendo. Y nuevamente en la parte inferior. Pau, pau. Tratando de molestar al Ember Spirit. Tres cargas de Galesniking Napal. Y vemos que, pues, la partida... Esa kill que ha regalado Valkyria me parece que va a ser muy importante. Porque Valkyria, el plan para él era llegar a nivel 2 rápido. Matar ahí antes de que el Abaddon coja nivel 2 y poder snowwalear. Pero al final lo que termina pasando es lo contrario. El Abaddon es el primer héroe en la línea en sacar nivel 2. Y pues ya se ve, ¿no? La diferencia de niveles. Vemos ahí a Jericho que se va con todo. Dreamer que trata de resistir. No pasa mayores. 2 a 1. Un cae de diferencia a favor de la escuadra de Unknown Team. Y en la parte superior, el Spirit Breaker acaba de marcar a su víctima, el Wish Doctor. El Surf correspondiente. Saben que el Rai King no tiene mana, pero igual no quieren jugársela. Ya vieron en la parte superior que, pues, por la agresión terminan cayendo. Y ya no quieren regalarle kills. Y aparte, no le vas a estar regalando kills a un Rai King y un Wish Doctor. Entonces, lo preferible es tratar de jugar bajo torre. No presionando. Dreamer con 4 cargas. Sneaking Nappa. Pero ahí qué molesto ese Abaddon, la verdad. Obviamente, sí. Otro pick nuevo para... Nuevamente para el escuadra de Golden Bullas, ¿no? Nuevamente se repite el plato. Me parece que fácilmente pudo haber sido un BAM por parte de Unknown, ¿ah? Pero es que de repente Unknown no está huyendo el juego. Puede ser una... Sí, pero yo creo que en general, si ya tienes el plan de piquear va a traer, como que te la piensas un poquito, ¿no? Uy, otra kill. Uy, bastante bueno lo que hace la escuadra de Golden Bullas en la parte inferior. Jericho termina llevándose este importante kill. 2 a 2 se pone... A par. Y lo correcto, el skill build del Ember, ¿ah? No está maxeando el Flame Guard. Sabe que no le va a servir para nada en esa línea. Prefiere ir por el Searing Chains, ¿no? Y ahora van a ir por el Wish Doctor, el Casket por parte de él. Spirit Breaker que termina marcando. No va a pasar a mayores. Trata de llevarse un poco de la jungla enemiga. Eye on Shelf. Esta línea muy molesta. Le tiran al Surf para tratar de asegurar este kill. Verigual. Se va a meter con todo Dano. Dano no quiere sobreextenderse. Se sabe que no tiene la visión, pero ahí tiene el Magic Stick. Se va a salvar, se va a salvar, se va a salvar. Sí, sí se salva. Por poco, ¿ah? Por poco el Spirit Breaker termina cayendo. Creo yo que sí. Poquísima HP. Se metió un poquito más en la torre, sí le iba a hacer el daño necesario. Le cayó un golpe más en la torre y moría finalmente, ¿sí? Sí, moría. De esas 35 last hits para el Darkseer. 31 last hits para este Rai King. Y mientras tanto, en la parte inferior, nuevamente, Pau Pau. Termina cayendo el Batraider. Esta línea ya está perdida para el Batraider. Sí, la verdad es que sí. Y es un héroe que, pues, Valkyria... O sea, esto no debería estar pasando en realidad. Siendo que ha jugado demasiado confiado Valkyria. Diciendo, no, este es mi héroe, yo sé manejarlo. Y, pues, estás contra un Abaddon, ¿no? Que es uno de los héroes más broken, creo, del parche ahora mismo. Muy cierto lo que dice Pau Pau. Y, pues, Dreamer ya se encuentra con nivel 5. El Sand King nivel 3 hasta el momento. Las Power Threads ya llegaron para este Rai King. Así que, todo tranquilo. La partida en la parte inferior, pues, el Ember está teniendo un buen desempeño. Mientras tanto, en la parte de medio, cuidado, Murdo que tiene que retroceder. El Kaskite le impacta. Vamos a ver qué puede hacer. El Anzal. Vamos a ver, pone el guard. Pero Murdo tranquilito en su línea. Nuevamente, Dreamer se logra llevar un kill. Y esto no pinta nada bien para la escuadra de Auna. Oh, mira el Spirit Breaker. Termina marcando posiblemente a este Wish Doctor con el Iron Shelf. Demasiado pesado. Obligas a retroceder a tu Wish Doctor. Mientras, donde la parte superior. Vemos que Threads ya cuenta con el nivel 6. Pero no tiene el mana suficiente como para darle un punto en el ultimate. Ahí está el Kri. De todas maneras te lo guardas. Sabes que vas a morir ya. Sí, a veces es mejor morir a gastar tu cooldown y morir dos veces. O sea, quieres guardarlo para levelearlo cuando de verdad sientas que vale la pena esta segunda vida. Y la escuadra de Nuevo Team no está como que respondiendo ante la agresión. Y ahora Valkyria cortando línea, que es lo que hace en sí un Valkyrie, ¿no? Si ya estás mal, pero contra un Spirit Breaker. Te la piensas. Sí. Creo que pisó el palito dano a ella. Y no tiene mana para el TP. Sírveme como guard unos segundos. Sé útil, amigo. Se va a quedar ahí. Se quedó palteado de la parte de arriba. Y ahí está el que va. Ahora, pues, déjalo solo a tu Darkseer. Va a terminar cayendo. Pero la rotación bastante buena por parte de la escuadra de Nuevo Team. Ahora, el problema de rotar contra un Pugna es que, pues, la línea te la va a terminar limpiando, ¿no? Estás poquito a poquito con el Pugna. Pero, de todas maneras, creo yo que sí el OD ha sacado un poquito de ventaja a esa línea, ¿no? Que yo creo que Pugna sí tiene un poco más de control de línea por el Nether Blast, pero Roboceta lo ha hecho bastante bien en esta línea. No se compromete mucho. Juega a lo seguro, se va a la jungla. Mejor que estar arriesgándote innecesariamente. Exacto. Y mira, ni ha pasado una oleada de Crips y ya está con la mitad de vida en la torre. Y se lo puede terminar llevando. Invisibilidad para Murdock, que se encuentra con este Pugna, pero al final de cuentas consigue la runa de Double Damage. Vamos a ver, el Spirit Breaker lo marcó, el OG se perfila. Una, dos, tres. Igual, la torre, creo yo, que es el objetivo de la escuadra de Golden Mulas. Wish Doctor, que también se encuentra en la parte de medio. El Sandstorm, que no va a hacer absolutamente nada. Van a terminar denegando la torre. Y sí, el Sandkin se termina llevando la estructura. Y ahora puede ser la iniciación. Creo que no. Sí, muy abusivo. Contra un Abaddon era demasiado arriesgado. Van por lo seguro. Así es. Cinco a tres, Paupau en el marcador. Un K de diferencia. Nada más lo separa la escuadra de Golden Mulas con la escuadra de Aungnautin. Mientras tanto, en la parte de abajo, pues, Valkyria tratando de hacer algo con esas cargas de Sneaking Napa. Mira, también que sacar Tranquils contra un Ember que se está maxeando. Su segunda es bien inocente, ¿ah? Mira, obliga a los TP. Eso sí me parece un error. A los TP defensivos. Vemos ahí el Sandkin que llega. Dreamer que activa las Rams. Justo le llegaba a las Rams. Lo activa. Y, pues, hace rotar a toda la escuadra de Aungnautin. Mientras tanto, vemos ahí al Ember que hace retroceder. El OD de Roboceta que trata de farmear. El Pugna haciendo lo que puede para llevarse también la oleada de Eclipse. Y ahora... Dan no es libre, por fin. Ahora lo que tiene que hacer la escuadra de Aungnautin, pues, no le está yendo muy bien, que digamos, en las líneas. Lo bueno es que el OD se puede recuperar en jungla, ¿no? Claro. Ya vimos uno que otro stacks por ahí. No sé si la escuadra de Golden Mulas, pues, ya sabe de ello, creo que sí. Oye, ahora Valkyria. El Kaskid. Vamos a ver qué pueden hacer. Van a ir por el OG. Cuidado, él va a traerse perfila. El Spirit Breaker que tiene que irse para atrás. Murdo que puede caer en ese intercambio. Murdo que termina cayendo. Y ahora toda la escuadra de Aungnautin va a ir a la parte inferior. Yeriko no sabe por dónde es. Yeriko que tiene que salvar a Dreamer. Dreamer que todavía se queda. Cuidado, cuidado. Puede ser que maten. No, Roboceta va a terminar salvándose. El Sand King que hace lo que puede. Van a terminar agarrando al Ember Spirit. Y eso es bastante bueno para la escuadra de Aungnautin. Cuidado, tiene que irse. La jugadita por parte de este Ember Spirit. No sé si va a ser esperar. Va a morir sin problema alguno. Roboceta que consigue un tobo. Quien sabe que ya había consumido mucho mana. Entonces, pues, lo único que tiene que hacer. El ulti. El ulti, ya. Y el Ember, pues, se quedó sin nada. Claro, o sea, ya te asegurabas con eso. El tema de que no podías saltar a su remanente. Así que, todo bien, todo tranquilo. Sigue una muy buena teamfight para Aungnautin. Que ya empieza a tener una ligera ventaja. Por sobre el equipo de Golden Mulas. Que, con todo, a pesar de haber, digamos, salido bien librado en la línea de bot. No está teniendo una ventaja real. Y ahora en la parte superior. Vamos a ver. El Iron Shelf quita demasiado. El Darksir que se encuentra cerca. Tiares que tiene que retroceder. Tiene que irse para atrás. Mientras tanto, lo que hace en la parte inferior. Dreamer, pues, trata de sobrevivir. Vemos que lo termina agarrando a Valky. O Valkyria. Como ya todo el mundo lo conoce. Dreamer que retrocede. Y, pues, de pocos Valkyria está que se recupera, ¿no? Claro, sí. Es que ya cuando se rompe la fase de líneas. No tienes al Abaddon ahí de niñera, de guardaespaldas. Ya es un poco más fácil controlar esa línea. Que, por si el Ember, sí, te lo decía al comienzo. Sufre bastante contra Sterbe. Ya vemos que el Rai King consigue Maidas. Solamente está esperando que el Curry le traiga. Sol es esperando el Courier. Así es. Ya tiene las Power Threads. Sol Ring. El Courier que cuenta con el Maidas. Y en la parte superior. Este es un grave error de Roboceta. Porque no tiene cómo escaparse. El Sand King que tira. El Sand Sword. Perfecto lo que hace la escuadra de un outing. Y en la parte superior, el Kaskit. El Kaskit va a terminar rebotando a Jericho. Jericho que puede caer. Cuidado. Ya lo van a matar. No puede hacer mucho. Roboceta nuevamente que se logre llevar el kill. Y ahora van a ir por el Spirit Breaker. El Spirit Breaker. Perfecto. Muy bien. La jugada por parte de Roboceta. Pues se van a terminar llevando otro kill Roboceta. Bien jugado con su OG. Doble kill para él. Le da un poco más de respiro a su equipo. Más que todo a Valkyria para que pueda recuperarse. Como ya te mencionaba. En la parte inferior había un stack. No sé si es que ya Valkyria se lo termina llevando. Y Dreamer que ahora sí le está costando farmear. Sí. Ya está sintiéndole la presión. Ya sin Jericho es mucho más difícil obviamente farmear estos creeps. Y Roboceta te parece candidato a MVP de la partida. O muy pronto todavía. Creo que muy pronto. Creo que los MVP van a salir cuando el Ember consiga el Agamys. Y el Darkseer con los Valkyons que pueda meter. Sí. Porque le sacan BKB y el Odi pues no va a hacer nada. Más que todo va a ser la movilidad y la iniciación que tenga la escuadra de Golden Mulas. Y también el Sanking, ¿eh? Recordar. Claro, eso sí es importante. Valkyria por otro lado. No sé si ya se siente muerto. Creo que sí. Ya minimizó ya. Sabe que se va a morir Valkyria. No puede hacer mucho. No, ya están cuatro, pues. Mira, si ahí tenía el Firefly, se iba. Si tenía el Firefly disponible, sí se iba. Le hacía la jugada. Pero lo tenía en cooldown finalmente y cae Valkyria en esa línea de bot. Pero fuerza una rotación de cuatro héroes que a mí me parece bastante buena. Bastante bueno lo que hace Valkyria. De hecho, le compra tiempo a su equipo, ¿no? Porque los estaba por ahí haciéndole la de Ronaldinho para acá, para allá, izquierda, derecha. Ven de cara su derrota finalmente este Batraider. Y ahora la escuadra de Golden Mulas sabe la presión que tienen porque están en contra de un Right King con Maydas. Entonces, pues, si presionas, ¿dónde va a tener espacio para farmear? Y ahí está la defensa de la escuadra de Auna Uti. Van a ir perfecto con un lanzo al Roboceta. Roboceta que puede caer en cualquier momento el Kaskin. Escuché un Firefly, Fleming Lazo. El Sankin que se va a terminar salvando. Vamos a ver que va a terminar cayendo Roboceta. Son 491 de oro que le acabas de dar a Dano. Y ahora el Sankin que puede caer en cualquier momento. El Sankin que termina cayendo. Bastante bueno lo que hace el Pukna. Y mira, Valkyria. Valkyria, Valkyria, Valkyria que tiene que irse para atrás. El Ember. Ahí están las jugadas por parte de Dreamer. Valkyria asegurándose tres kills. Y mientras tanto, nadie lo vio. Nadie lo vio. Pero llega con el... Muere de todas. No, la réplica Valkyrie. No, se termina cayendo. Wish Doctora se hace con el kill. Y esto es bastante bueno hasta cierto punto para la escuadra de Golden Mulas. No es mucha la diferencia. Ha sido un intercambio parejo. Pero creo yo lo más importante es haber conseguido ese kill sobre Roboceta. Que ya empezaba un poco a despuntarse en este equipo de And Now. Ahí está el Ember Spirit que pues va a trabajar en un Maelstrom al parecer. Sí va a trabajar en un Maelstrom. Así que... Vamos a ver. Todavía queda mucho tiempo para este juego. ¿A qué equipo le vas, Pau Pau? Yo ahora mismo... Por Pixar, a ver, así. A ver. A que fuera 0-0, a ver, por Pixar. Ya, si no hubiese visto nada, nada, nada del juego. No, de todas maneras yo creo que And Now. Me parece que sí. Yo creo que me la juego por And Now. Por Players. Por el teamwork que tienen. Uy, ahí Dano. Dano pecó de confiado. El Sun Star, el Caskey, el de Wish Doctor. Y para asegurar, lo remata. El Ember llegaba. Oh, Firefly, Fleming Lazo. Y pues... ¡Uf! No, el... No te creo. Sí, termina salvando los tambores activados por parte de la escuela de And Now Team. Murdock, Murdock, que puede caer. Y ahí está el Sun King poniendo el Brookstrike. Perfecto, el Caskey. No, le va a caer, pero igual trata de limpiar todos los poderes que tiene encima Dreamer. Jericho, 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 que puede caer. No, Jericho no tiene el mana, no tiene el mana. Ya tiene, ya tiene, ya tiene. No, ya no puede hacer mucho, pero tiene el Ultimate disponible. La escuela de And Now Team no quiere gastar esto. No quiere sobreextenderse porque sabe que ya gastó casi todos los recursos que tiene para tratar de matar a... Uy, ahora el Raking está en problemas. Ah, va a morir. Y ahora... Perfecto. Tiares, Tiares, el TP. Lo van a matar. Y ahora el Valkiria que puede caer. Quiero Robo Z, ahí está. Y ahora... Y ahora... La escuadra de Golden Mulas. Un kill más, Pau Pau. Y puede ser una Team White a favor de Golden. Creo que se emociona demasiado Robo Z ahí. Y la estrategia de And Now es, obviamente, tener a tu Raking adelante que le dé cobertura a este OD. Pero el OD entra, se manda de pepa, de cara, totalmente abusivo. Como si fuera Raking. Claro, como si tuviese la resistencia para hacerlo y termina pagándolo caro porque... Creo que se confiaba del Forstaff. Claro, se confía demasiado en Forstaff y llega Dano con el Bash de la carga de la oscuridad. Un golpe Bash, el Ulti Bash. Estuvo seco ahí al OD, no pudo hacer absolutamente nada. Y ahora van a ir por este Sankin. Cuidado. Mira toda la velocidad. Ya lo vio, ya lo vio, ya lo marcó, ya lo tiene en el objetivo. Y ahí está. Ok. Le da un kill al Spirit Breaker. No se lo lleva el Ember, pero igual, este kill cuenta bastante para ese equipo. Uy, mire ese stack, ¿ah? No creo que se lo iba a comer Golden Mulas. ¿Podrá? No creo. Está un poquito difícil, pero tendrían que intentarlo porque en cualquier momento se lo puede comer el equipo And Now. Bastante grande, es mucha experiencia, mucho oro para Dyer. Y ahora va a ganar a Valkyria, Valkyria no puede hacer nada. Ven para acá Valkyria, no te vas a salir ni siquiera del mapa. Ahí está un War muy bien posicionado por parte de la escuadra de Golden Mulas. Y por lo que te mencionaba, Pau Pau, la presión constante de Golden Mulas no le vas a dar el espacio necesario a tu Raid Team para que consiga el fan que desea. Si bien es cierto, consiguió el Maidas, si mal no recuerdo, un minuto 13, 14 por ahí. 12 creo. Sí, ¿no? 12 creo. No sé si le habrá dado un buen provecho a estos 18 minutos de partida. Vamos a ver qué ítems tiene el Raid Team. Uy, se van a llevar todo el stack. Ahí está. Se ha quedado en Maidas y pues va a irse por Mordigan. ¿Por Mordigan? Bueno, yo supongo que es por el tema del Dark Seer que las ilusiones te sacan copia y te copian el Raidian, pero... O sea, no creo que sea razón suficiente para irte por Mordigan, finalmente. Ya esa distancia de partida, pues es algo raro, ¿no? Ya casi 20 minutos. Sí, es un poco extraño, la verdad. Pero vamos a esperar porque a veces suelen cambiar de ítem. Sí, ahí volvió a Raidian, ya recapacitó. Vamos a ver, ahora está ahí baiteando. El Sand King que entra con el Broke Strike. Cuidado, ya lo vieron al pobre del Sand King. Ya tienen el objetivo en la mira. Y ahí van a ir por él. Se queda encerrado. Llega la copia del Sand King, pero va a terminar reventado. Gracias al poder del Pugna. First Staff ya para el Pugna. 19 minutos de partida. El Spirit Breaker acaba de marcar al Raid King. Raid King que puede caer en el Ember Spirit que llega a darle socada a final. El Raid King que termina cayendo de una manera muy fácil, Pau Pau. Se derrite demasiado rápido. Y pues si no tiene el espacio adecuado este Raid King, vemos... Lo que pasa, ¿no? Exacto. Y siento que se está confiando demasiado. Agnaon están cometiendo errores muy básicos a la hora de buscar peleas. Buscan peleas que no deberían estar tomando. Ravalkyrie ahí tratando de crear un poco de espacio, jalando la marca ahí a la línea de top. Mientras tanto, el Odee va a poder caer. Sí, está muerto. Adiós Dreamers. Pero lo bueno de esto es que consigue la BKB. No pierde oro prácticamente. Ahora Spirit Breaker nuevamente termina marcando al Wish Doctor en la parte superior. No creo que P quede confiado y que se meta. El Raid King ya va a salir. No, termina retrocediendo. Pero igual, para hacer 20 minutos de partida, 5K de diferencia, como que ya se nota el poderío de mapa que está teniendo la escuadra de Golden Mulas. Efectivamente. Yo creo que ha sido un muy buen trabajo de guardeo. Han habido guards muy interesantes por parte de Golden Mulas que le han permitido conseguir kills que de otra manera no hubiesen conseguido. Y ahora Valkyrie apaga pato. No. El Sand King con el Brook Strike llega con todo el epicentro. Pero Valkyrie termina cayendo. El Wish Doctor que pues ya más nada puede hacer. Double kill y la gente ya de Golden Mulas con esto que acaba de pasar. Les das 2K de diferencia más. Se traduce en 7K. Ahora el Wish Doctor hace lo que puede con el casket lo humanamente posible porque ya esta partida se les ha complicado muchísimo por simples errores que la escuadra de Golden Mulas está cometiendo. Y que la escuadra de Golden Mulas pues lo está aprovechando al máximo. Sí, su toma de decisiones ha sido muy extraña por parte de Unknown. Parece que estuviesen desconcentrados o quizás tilteados porque en 5 o 10 minutos la partida se les ha ido las manos por completo. Y ya creo que no pueden hacer nada en realidad. Este Raking no va a terminar la Radiance. Roboceta tiene Fortas BKB y no está golpeando. Ha ido por Mordigan. ¿Por Mordigan? Sí. Peor incluso. Y va a terminar cayendo posiblemente. Tiene que retroceder. Brook Strike de 4. Bastante bueno lo que hace el Sand King. Pero ahí está el Ember of the Spirit y tiene que retroceder el stun. Igual le termina impactando. La gente de Golden Mulas está jugando bastante, bastante bien. Y aprovechar ahora que pues pueden ir por Roshan. Por ese Roshan. Sí. Sí, vayan por Roshan. Y a un Now Team jugando bajo su torre. O sea, abrazando su torre. No puede hacer más. Ya estamos casi a los 10k de diferencia. Es demasiado. Es demasiado. A 22 minutos es demasiado. Y creo que ya esta partida la tiene Golden Mulas. Y no creo que Golden Mulas cometa... Los errores que ha cometido un Now. Sí. A estas instancias ya no creo. Y yo no sé hasta qué punto es el mérito de Golden Mulas. Que sí ha habido, ojo. Sí, sí, obviamente. Y hasta qué punto es el error de un Now. Porque siento que han tenido decisiones muy cuestionables. Han tomado teamfights mal. Mira el Rai King. Vamos a ver el Zoom. Que pues llega por parte del Spirit Breaker. Llega el Ember Spirit también para molestar. Cuidado lo que hace el Sanking. Es bastante bueno. Burrock Strike. Sandestore también para tratar de aniquilar el Epicentro. La beca había activada por parte del OG. Pero no es el daño que necesita. Todavía le faltó un poquito más a la escuadra de Now. Team. Mira lo que hace la escuadra de Golden Mulas. Perfecto. Se posiciona. Vemos ahí que también llega el Wish Doctor tratando de hacer algo. El Rai King que se va. Y ahora deja sin merced de tu posición número uno. Valkyria nuevamente va a pagar los platos rotos aquí. Creo que no lo ven. El Firefly que es activado. Van a ir por el... El Pugna quiere ir directamente por el Wish Doctor. Wish Doctor que tiene que retroceder. Lo van a terminar agarrando a Valkyria. Valkyria que tiene que irse para atrás. Igualmente Dreamer hace lo que puede. Jericho. Jericho que puede caer. Jericho que se va a terminar salvando de una u otra manera. Wish Doctor que tiene que utilizar todos los recursos disponibles. Para tratar de hacer retroceder a la escuadra de Golden Mulas. Todos utilizaron todos los recursos. Pero nadie termina cayendo. El único que cae es el Speed Breaker. Yo creo que por parte de Unknown. Si no has ganado esta Teamfight. No vas a ganar ninguna otra. Tenía todo a su favor. El Pugna no estaba. Inician bien. Gastan sus recursos. La BKB de 10 segundos. El ulti de Ode. Y no muere casi nadie. Y aparte el Odeo activó la BKB. Entonces. Claro. Complicadita la partida por el escuadra de Unknown Team. Vamos a ver el Network. A favor de quien está en la punta. Ahí está. Ember Spirit. 1060 prácticamente. Seguido del Dark Circon. 10.000. Sí. La gran diferencia está en Valkyria. ¿No? Que. Está muy por detrás. A ver ahí. Wiggen problemas. Le devolvió. Uy. También matan a Roboceta. Oye. Qué suerte. ¿Qué pasó? Gol. No te creo. Qué jugadas. Y el Forza lo tiene que utilizar de manera. Pues defensiva. Tratando de irse. ¿Y van a deviar? Roboceta. 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 Ya esta pelea es decisiva. Porque Roboceta puede terminar cayendo. Y vemos que el Pugna puede terminar llevándose este kill. Vamos a ver que Jericho se va a terminar haciéndose de este kill. Vemos ahí al Sand King que entra con el Epicenter. También con el Sand Sword. Broke Strike. Firefly. Flamilazo. Mira lo que hace Teares. Puede caer Teares que va a morir. El OD que trata de recuperarse. Hace buyback. El Sand King que también hace buyback. La escuadra de Golden Mula que se sobreexciende. Tiene que utilizar el surf disponible. Se van para atrás toda la escuadra de las Mulas. Pues quemas. Tres buybacks. Pau Pau. Tres buybacks fueron quemados. Y que bien la jugada por parte del Spirit Breaker. Dos héroes los puso en la Highgrounds. Y ahora van a entrar con todo cuidado. Waze Doctor que puede caer. El Sand King también. El Sand King que está haciendo una presa muy fácil para la escuadra de las Mulas. Termina de Waze Doctor también. Dos Valkyrie en manos de Murdock. Y vemos que todavía la pelea sigue. Vamos a ver que Valkyrie puede caer. Lo van a terminar marcando. Teares. 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 Vamos. Ponte el equipo al hombro. El Ion Shell por parte del Darkseer. Mira como lo persigue. Vamos a ver. Vamos a ver. Va a traer que tiene que irse. El Vacuum. 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 No tiene el Vacuum. Tiene que irse para atrás. Paradox. Utilizando el Surf. Se va. Se va. Se va. TP. Delo D. No. Te agarra. El Forstaff. Ahí está. Paradox. Paradox. Quebrando cintura. Vamos a ver. Vamos a ver que hace Paradox. Se va. Se va. Se fue. El Batraer tiene Firefly. Cuidado. Pero Valkyria no quiere sobre extenderse. Porque sabe que el Ember Spirit puede estar por ahí. Y de todas maneras sin Ember Spirit creo yo que Paradox puede darle la pelea a Valkyria. O sea. Está muy abajo Valky. Sin embargo respira creo yo. Unknown con esta teamfight. Le da un poco de oxígeno al equipo. Sigue con vida. No sé por cuánto. Pero vamos a ver que es lo que va el Ranking. Que creo yo es parte importante de lo que pueda pasar con el juego. Está yendo por una. Sabe que ya Radiance en estas alturas de partida. Pues no va a hacer absolutamente nada. Sí. Prefiere ir por el build de daño físico. Ya cuenta con el Agamis. Lo que mencionábamos para el Ember Spirit. Que es uno de los ítems principales ya en esta meta. El Pugna. Yashankaya. Que también uno de los ítems que es bastante bueno para el Pugna. Es el Agamis Scepter. Pero no es su prioridad. Scepter. Sí. No lo suelen sacar. Es situacional. Es situacional hasta cierto punto. A mí sí me gusta. Por ejemplo. Demasiado el OG que trata de salvarlo. Utilizando sus recursos de manera defensiva. El Ember es. ¡Ah! Por Dios. Pobre Wish Doctor. Paren ya con el pobre Wish. ¿Qué les ha hecho el Doctor? Y ahora. Esta partida pues está muy difícil para la escuadra de 1 out team. Vamos a ver. El Spirit Breaker acaba de marcar. Ya saben su objetivo. Van a ir por el OG. Cuidado por ahí. El Ember Spirit trata de hacer retroceder al Batrider de Valkyria. Uy. Doctor. ¿Qué hace va? Y va a ver que había activado el Wii. Ah. Lo que hace el Sanky con el Sandstorm. El Epicenter. El Brook Strike. Va a traer el Firefly. Fleming Lazo. Agarra el Pugna. El Pugna que puede cobrar en el último momento. Cuidado con el Vacuum. Bastante bueno. Va a entrar el Ember Spirit a recorrer todos los recursos que tiene. Vamos a ver a quién van a terminar matando. Posiblemente maten al OG. El OG está muerto. El OG no puede hacer nada. Roboceta que cae. Roboceta que se nos muere. No tiene buyback Roboceta. Y pues ya es complicada la partida para la escuadra de Aungnautin. Podría ser el G de la partida de Pau Pau. Porque también termina cayendo el pobre de Tiara. Es el posición número uno de la escuadra de Aungnautin. Pero él 50 con el buyback. ¿Pero qué vas a hacer? Dos héroes contra toda la escuadra de Golden Mulas. Ya es casi imposible esta partida para la escuadra de Aungnautin. 31-18 en el marcador. Recuerden chicos que esta partida es B o uno. El que pierde se va para su casa. Y pues vemos que Golden Mulas posiblemente se logre llevar este encuentro. Ya que decirte Pau Pau. Porque se van a terminar llevando las barracas de Meryl a derrango en la parte superior. El Spirit Breaker acaba de marcar al Raiqin. Raiqin que puede caer. Raiqin que recordemos que ya ha hecho buyback. Activa el Blade Mail. El Ember Spirit. Ahí está imiándolo bastante bien. Lo van a terminar agarrando. Lo van a matar. Lo van a matar. Y adiós. Tiene una vida. Tiene una opción más. El último aliento para el escuadra de Aungnautin. Vamos a ver el Wish Doctor que activa el casket. Va a terminar cayendo el remanente. Cuidado que puede caer. Pero tiene buyback el Ember Spirit. Así que si muere va a hacer buyback. Y va a regresar creo yo. A ver. Vamos a ver que puede terminar pasando. El Batrager que utiliza el buyback. No tiene el Fleming Lazo. Una habilidad bastante buena para él. Dreamer ahorita va a llegar. Ahorita va a regresar Dreamer. Se va a terminar curando. Y van a dar pelea nuevamente. Ahí está. Llega con el remanente. El remanente que tenía en la base. El Wish Doctor que no logra agarrar a nadie. Y se mete a base. O sea ya que decirte Pau Pau. Y ahora Raiqin que va a caer. No tiene buyback Raiqin. Y pues creo yo que decidió la partida. Van a ir por el Wish Doctor de Wig. Wig que va a caer. Se mete bajo torre. Dreamer. 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 Pecando de confiado. Dreamer. Cuidado. Nuevamente Jericho salvándolo a duras penas a Dreamer. Bastante bien lo que hace Jericho. Pero pues ahí fue una sobreextensión por parte de Ember Spirit. Se van a terminar llevando las barracas en la parte superior. Ya más nada puede hacer la escuadra de Aungnau Team. Que pues no se termina llevando estructuras. En la parte de medio. En la parte de top. Ni en la parte de abajo. No se lleva en ninguna torre. Sí, totalmente dominados por Golden Mulas. Que de hecho ha jugado muy bien esta partida. De manera muy ordenada. Ha tomado todos los objetivos que ha tenido que tomar. Y obviamente ha aprovechado los errores de Aungnau. Que es un equipo todavía en crecimiento. Un poco más. Todavía tiene que encontrar su sinergia creo yo. Sí, o sea. Te iba a decir. Un poco más de tiempo juntos tiene Golden Mulas. Quizás por ahí también pasa el tema. Mira, la beca va activada por parte del OG. Entra con todo el Ember Spirit. Vamos a ver si pueden hacer algo. La escuadra de Aungnau Team tiene que jugar en su base. Literalmente en su fuente. Ya no pueden hacer mucho esta escuadra. Y pues Golden Mulas podría hacer que se lleven la partida. Van a ir por la tercera estructura en la parte de abajo. Van a ir por las barracas de Mel y la de Rango. Van a sacar los Mega Crypt. Y si aún así Aungnau Team no podía con los Crypt normales. Con los Mega Crypt pues va a ser casi imposible. Valkyria se queda escondido. Sabe que ya no puede hacer mucho. No quiere seguir muriendo. No tiene aparte el Flemmy Lazo. No, todavía no lo tiene. Va el vacuum por parte del Dark Seer. Casket. Ya está muerto el OG. El Wish Doctor hace lo humanamente posible. Va a terminar cayendo. Double Kill en mano de Dano. Uy, está muerto también. Y van a ir por el Batraider. Ya ni qué decirte. El GG escantado. Y pues la escuadra de Golden Mulas termina este encuentro. 23K de diferencia a Pau Pau en 31 minutos de partida. Totalmente distinto al juego.